Resumen de Malina Pies Fríos El cuento empieza con Malina Pies Fríos es una niña que habita en el polo norte, y sufre de bastante frío, además de aburrirse de él. Siempre tiene los piececitos fríos, por eso su nombre. A Malina del frío, quiere es cuando cada gota de lágrima se transforma en hielo, por eso ya transporta una enorme colección. Ella quiere comprender lo que es tener calor, no solo de la hoguera. Cuando se encontraba cazando en el agua, Malina Pies Fríos, ve unas sandalias, y como deja tener el pie al desnudo, ella descubrió que hay sitios llamados playas y costas donde tienen la posibilidad de ofrecerle calor en los fríos pies, y en este momento ella está decidida de que debe proceder a la playa a comprender todo su resplandor y hermosura. Si quieres leer otro cuento infantil te recomiendo la Isla del Tesoro. Pero antes de proceder a la playa, debe mostrar que es un individuo adulta que puede realizar sus responsabilidades y que entonces puede dejar la aldea instantáneamente, pero para eso, ella deberá evaluar y evidenciar que puede crear una vivienda y luz sin ningún tipo de asistencia. Malina Pies Fríos, claramente, animada, atrevida y valeroso, escoge cumplir su deseo, proceder a la playa, se sube a su bote y se va lejos de sus hermanos para lograr crear el iglú. Pero Malina Pies Fríos hace numerosos intentos los cuales son fallidos, porque construyó un iglú son puerta, después un iglú sobre un agujero en el hielo, tampoco puede crear un iglú encina de una ballena. Luego de todos los intentos fallidos de Malina se dio cuenta que no está lo bastante lista, acude muy lastimosamente a su lugar de vida con sus padres y hermanos, y de ahí se otorga cuenta que va a recibir el calor de su familia, es el calor que verdaderamente importa. También ve la consideración que estar con su familia será lo más gratificante, y que en las buenas y en las malas siempre podrá tener ellos. Una lectura que te puede encantar es Matilda el libro. Allí encontrarás los tuyos con los brazos libres, te darán calidez, abrazos y mimos, inclusive besos esquinales si es requisito. La familia siempre está ahí para apoyarlo hasta que recupere su fuerza y se ardiente, listo para continuar en la búsqueda de sus sueños. Porque el calor está verdaderamente en casa. Gracias.